La semana pasada nos convocaron desde el Ministerio de la Nación, el Ministerio de Salud, por el tema de dengue, que obviamente nos preocupa lo que es salud. Lo puntual que se habló fue en realidad las medidas de cómo prevenir, cómo ordenar el medio para evitar que aparezcan casos. Donde se ha hecho hincapié fue sobre todo en ordenar el medio y evitar reservorios donde el mosquito pueda reproducirse. Como todos sabemos, el dengue es transmitido por el vector Selae de Saegyptis. En realidad es la educación de la población de la gente para evitar estos reservorios. Todo lo que contenga agua estancada, desde bebederos de animales, desagües, destapar canaletas, floreros, tanques de agua, todo donde el mosquito pueda reproducirse. Esa es una de las pautas. Inicialmente es ordenar el medio, evitar la picadura con repelentes y mantener en condiciones lo que es mosquiteros, todo para que el vector no ingrese al domicilio. Puntualmente fue eso. Nosotros estábamos, obviamente, con la gente de prensa en comunicación para largar campañas de concientización de esto, ¿no? No sé si... Es un poco... Bueno, ante casos sospechosos, cualquier síndrome febril que tenga. Yo lo voy a hablar como para que la gente lo pueda entender. Fiebre muy alta, mayor de 38 grados, dolor de cabeza, dolor detrás de los ojos, mucho dolor articular, dolores musculares, náuseas, vómitos y, ocasionalmente, pueden aparecer manchas en la piel, inmediatamente consultar a los centros de salud o al hospital y no automedicarse. Eso es el mensaje que nosotros queremos dar desde dirección de salud, bueno, desde el área de salud del hospital. Siempre se trabajó con el dengue, siempre hay que estar todos los años dando la misma conferencia, las mismas recomendaciones. No es para ahora, está habiendo cada vez más casos de dengue, no en Chacabuco ni en la provincia de Buenos Aires, sí, no en Chacabuco, pero sí, como decía la doctora, tenemos el vector. Con respecto a qué pasó antes, a cómo estamos ahora, creo que ahí estamos tomando más conciencia de cómo tenemos que eliminar la basura, cómo tenemos que no dejar cacharros sueltos en la calle, como decía la doctora Sánchez, dejar, concientizar a los vecinos de cómo, cuándo y cómo se debe eliminar la basura, porque eso nos ayuda bastante. Es decir, si uno saca la basura a cualquier horario y puede haber perros callejeros que rompen las bolsas de basura y puede haber adentro latas y demás, que eso puede ser un potencial reservorio de larvas para reproducción del mosquito Aedes aegypti, que como ya dijimos, ya está en Chacabuco. El Aedes aegypti es el que transmite el dengue, pero que quede claro que todavía no el mosquito está libre de enfermedad, pero no está libre de que es cualquier, como tenemos muchas comunidades norteñas, comunidades bolivianas o gente que viaja a Brasil, a Misiones, donde hay muchos casos de dengue, puede ir algún ciudadano chacabuquense, venir con un cuadro febril, por ahí pasarlo desapercibido, el mosquito lo pica a ese paciente y ese mosquito puede picar a otro ciudadano sano. Creo que se está haciendo hincapié desde hace muchos años, la gente está concientizándose con respecto a que, yo veo menos, más a una hora últimamente, menos basuras en la calle, y estamos trabajando mucho desde ese lugar, entre obras públicas, la educación hacia la gente, básicamente es la educación, porque la basura la generamos nosotros, los ciudadanos, después es cuestión de educación nada más, todo va de la mano, o sea, cuando uno dice reordenar el saneamiento ambiental, reordenar cómo y cuándo sacar la basura, tiene que ver no solamente en una ciudad más bella, más limpia, sino menos enferma, porque la basura transmite enfermedades, no solamente el dengue, hay un montón de otras enfermedades, no sé en este caso, se me ocurre, no sé, transmitida por ratas y demás, que ya hemos hablado en otras oportunidades, por lo cual, saneamiento ambiental va de la mano, la educación, el saneamiento ambiental de la salud. Gracias.